Este es mi son y mi melodía, este es mi son y mi melodía. Siempre miro hacia el firmamento, a la estrella, el astro rey y a la luna. Este es mi son y mi melodía, siempre miro hacia el firmamento, a volas estrellas, al astro rey y a la luna.